A Ruti, volvemos a Punta del Este. ¿Qué pasó con Luciana Salazar, querido? Ay, sin el par y sin la torta. Se quedó sin nada. Se la jugó por una revista y se quedó sin nada. Acá pasan esas cosas, vio. Que Susi Vino tuvo el gran inconveniente del verano, explotó el verano con Susana Jiménez y lo solucionó en menos de ocho días. Luciana Salazar le pasó lo mismo. Se la jugó por una revista y se quedó sin tapa. En menos de ocho días se la jugó por la revista Cara, llamó a la gente de gente, a la gente de gente justamente, y le dijo, chicos, miren, la revista Cara me ha dado durante el invierno tapas importantes, me ha dado tres, cuatro tapas, le debo un respeto. Y por eso me la vi a jugar por ello. Tranquilo, le dijeron del otro lado. Mirá que nosotros no olvidamos, pero tranquilitos. Y así fue que sucedió lo que terminó pasando porque Luciana Salazar no llegó a la hora que debía llegar a la fiesta de la revista que estaba programada para las 19 horas, aquí frente a Hugo Beach, donde estamos nosotros en este momento, en el Enjoy, donde hizo la fiesta de la revista Caras, programado para las 19.30, Luli Salazar cayó a las 21.30 y la luz con la que se sacaron, que era una luz natural, al menos por demorada. Por boba. Al menos por demorada. Qué triste rechazar una propuesta. Porque era para el Sunset y ella llegó... Claro, parece que le sacaron la foto igual, pero después por un tema del uno la pudieron agregar. Quedó oscura. Qué bárbaro. En los famosos están los temas que importan. Llegó de los secolariados a las patas y llegó... ¿Dónde es la revista? Claro. ¿Y quién quedó ahí en el centro de la revista que no veo? Y bueno, ahí está Susana. No, en la otra. Hablando de gente que están las papas. Pampita, ¿no? Sí, Pampita. Pampita. Pampita no tuvo ese problema, pues estuvo en las dos tapas. O sea, la revista la quieren abajo. Si te quieren la revista, la revista te pone con poca luz o mala luz. O sea, parece que a Luciana no le quisieron dar la tapa. No te gusta Luli, no te cae bien Luli, ¿no? No, me encanta Luli, la adoro. Me cae súper bien, pero hay que decir una realidad. Pero digamos que la furia también es porque no solamente no la ponen en esa tapa, sino que la ponen abajo, en un cuadrito chiquito, y al lado le ponen arreglado a su ex. Malos, malísimos. Que está con Lulú Sanguinetti, ¿no? Sí, la hija de los viejos Sanguinetti. Sí, y que además, ella ya tuvo un inconveniente con la misma revista en el invierno porque también una foto de ella con su nena la habían vinculado a la imagen de Martín. Pero no entiendo igual. ¿La revista cara le pidió a ella que no vaya a la otra revista o fue una decisión de ella que tomó? No entiendo esa parte. No sabemos. Pero se quedó sin nada. La información que se maneja acá en Punta del Este es que ella tomó la decisión haciendo una jugada como para asegurarse tapas en el próximo invierno de decir, a ver, yo le doy mi exclusividad como para dejar una buena imagen. Como si yo digo, yo salgo solo con confrontados y me voy en invierno a trabajar con ustedes. Claro. Está bien, es una buena comparación. Gracias, Ruti. Hasta mañana, ¿eh? ¿Quieren ver lo que es la gran movida? Mirá, allá están César y Paula que se están sacando fotos y toda la gente está haciendo la fila para sacarse fotos con ellos. ¿En serio? ¿Eso es una figura para hacerse fotos con César y Paula? Con las figuras esterias, mi amor. Qué partita que se usan. César y Paula, César y Paula. ¿La conoce a César y Paula? Dice que no habla, no quiere hablar. César y Paula, César Jurisic. No, por español. No, por español, pero se saca fotos. Mi amor. Chao, gracias.